Así es, el lunes 28 abrimos licencias. Bueno, contanos cómo se va a desarrollar la actividad, porque venimos de seis meses donde las licencias de conducir han vencido algunas y obviamente hay preocupación en la comunidad con respecto a la renovación. Exactamente, hay, primero, todos tienen que saber que los que están en el marco del 15 de febrero al 31 de octubre, tienen una prórroga, que es la disposición de la provincia de Buenos Aires, ¿está bien? Así que están todos cubiertos. ¿Estas prórrogas son por 270 días? 270 días. Por ejemplo, si el 15 de febrero contaban 270 días, igual son una página de la MOLI, pusimos la parte de licencia donde se saca el turno, porque simplemente esto es muy importante. Van a poder hacer el trámite si sacan turno. No pueden venir sin turno. ¿Está bien? Porque no van a ser detenidos. Es el protocolo que nos pide la provincia de Buenos Aires. Segundo, una vez que vos contás el día que se te venció, cuándo se te vence, la prórroga esa de 270 días, supone que se va a ser detenidos en marzo y te da que tenés que venir en diciembre, tenés que sacar recién turnos para diciembre, porque mientras tanto tenés prórroga. ¿Está bien? Perfecto. ¿Quiénes no están dentro de la prórroga? Son aquellos que se les venció antes del 15 de febrero. Perfecto. Eso se tiene que sacar turno y ahí le van a decir el día y la hora que tiene que venir. ¿Está bien? ¿Siempre por la web? Siempre por la web. Por la página de la muni, por la licencia. Nada presencial. ¿No es que se pueden acercar y...? No. Y en la página ahí te va a decir, te va a guiar qué tenés que traer. Qué documentación hay de ver, DNI, fotocopies. Y además, también hay que ver esto. No estamos haciendo originales, licencias nuevas. Hacemos renovación o ampliación nada más. Perfecto. Porque todos tienen que tener que esperar. Seguimos en el marco de la pandemia. Más allá que se haya flexibilizado, seguimos en el marco de la pandemia. Bueno. ¿Aquiel que tiene el recurso profesional también tiene que hacerlo de la misma manera? Todos de la misma manera. Todos de la misma manera. ¿Tema de licencias nuevas hasta que no se levante la...? Exactamente. Hasta que la provincia no autorice hacer licencias nuevas, no lo vamos a poder hacer. Simplemente estamos haciendo esto de los trabajadores, que tienen una licencia de conducto profesional o que tienen que emplear. Estas clave correctiva. Digo, aquellos que hicieron trámites antes del 15 de febrero y que no lo pudieron retirar. Bueno, también hay un correo y un número donde mandan sus números de teléfono y hacen la consulta y ahí se le va a contestar desde el cabo de un empleado contestando en qué situación se encuentra o qué tendría que traer para... Obviamente, porque tiene que sacar tu mano de nuevo, ¿no? Claro. Y ahí se lo va a guiar. ¿Cómo van a llevar adelante las medidas de protección, sobre todo para los trabajadores? No, nosotros acá hemos... Bueno, he hecho de la provincia que hay un protocolo a cumplir que tiene que ver con cierta cantidad de gente para atender. No vamos a atender como la normalidad. Hemos puesto para ver distanciamiento social. Le pusimos peceras a cada inspector que hace las licencias. No va a estar siendo acá adentro el licencia. No va a ser que sea un espacio grande. No va a haber mucha gente. Así que tratamos que haya espacio y que se mantenga la distancia que nos tiene en el protocolo. Perfecto. No, y con la desinfección. Una vez que termine, pasa uno, se desinfecta, pasa el otro y es inspecialmente. Perfecto. Pero que nadie se acerque directamente sin turno. Eso hay que remarcarlo. Eso hay que remarcarlo. Nadie se acerque sin turno. Porque no va a ser atendido. Igual vamos a tener gente de Frens Civil afuera explicando que no se va a atender en la turno. Para que nada más, para que tampoco aspere y no se ponga en riesgo. Perfecto. Es decir, tendrían que estar sacando turnos, si mal no entiendo, aquellos que se les vence el registro a partir del 1 de noviembre. Exactamente. Exactamente. Todos aquellos que se les vence el registro, tienen que sacar turnos. Y que la gente esté tranquila porque tiene una prórroga. Si se te venció del 15 de obrero, en el marco de la pandemia, el 15 de octubre, tienen 230 días hacia adelante. Y ahí también le pusimos nosotros un calculador en la página. Así que tranquilamente ponen la fecha de celebración y ahí te va a decir cuándo es que renovarlo. Claro, qué día se te vence nuevamente. Exactamente. Sebastián, ¿qué pasa con el estacionamiento medido? ¿Vuelve también? Vuelve a partir del 1 de octubre. Es un rectángulo que estaban haciendo los comerciantes. O vos, estaban pidiendo también los comerciantes. Estaban pidiendo también. En el marco de la pandemia se había suspendido. Pero ahora como hay una flexibilización, me parece que era momento de abrir nuevamente. Es decir, ¿las áreas van a ser las mismas? ¿No se modifica lo que pasaba previo a la pandemia? Exactamente. No se modifica en nada porque la única forma de modificarlo es el marco de una renova. De una modificación en el consejo y eso no va a pasar. ¿Está bien? ¿Los costos van a ser los mismos? Los costos los mismos. Por último, Sebastián, el tema de la prueba piloto que iban a hacer sobre los M3. Sí. Sí. Ahora estamos trabajando en eso. Seguramente a medida ya lo vamos a tener resumen y lo vamos a hacer. Ya debes hacerlo porque queremos probar, como vos decías, queremos agilizar el tránsito. Queremos probar si esa medida puede llegar a servir. Va a venir gente de funcionarios de provincia para ver, porque esto es conjunto. Hacer una ruta provincial no es una dimensión simplemente municipal o del consejo deliberante, como si es en todas las otras calles. Acá es un acuerdo entre provincia y el municipio. ¿Qué idea tiene que hacerlo? ¿A partir de cuándo? La idea es hacerlo a partir de lunes y más seguramente vamos a sacar un comunicado avisando. Vamos a sacar y ahí trataremos de llegar, pero queremos esperar hasta el mes de 10 para los últimos detalles.